La primera es Silvia Crespo Cabrera, es ingeniera industrial en la intensificación de mecánica y construcción. Actualmente dirige la gestión de flota de la empresa insular de sus contrataciones aerotécnicas, SL, o sea, un grupo de víncer, ¿no? A continuación está María José Marichal Villalba, es del doble grado de Ingeniería en Organización Industrial, Administración y Dirección de Empresas. Actualmente es técnico de construcción hidroeléctrica del proyecto Chira Soria en el Grupo Empresarial Red Eléctrica de España. Luego a continuación tenemos a Estefanía Rodríguez Navarro, graduada en Ingeniería Civil, es la responsable en Canarias de Matinsa, Mantenimiento de Infraestructura Sociedad Anónima del Grupo Fomento Construcciones y Contratas. Luego tenemos a Sara Nuez Ortega, graduada en Ingeniería en Organización Industrial y Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Actualmente es Project Office en la Asociación Canaria de Escalar, Empresa Base Tecnológica e Inversores Ángeles M. Bueno, a continuación está María de Pino Pérez Marrero, ingeniero técnico en Química Industrial, es jefe de infección de la depuración del Consejo Insular de Agua de Gran Canaria. Y por último, mediante Teams, vamos a tener también presente a Serenia Espino Domínguez, que es graduado en Ingeniería Química, es gerente de calidad del proyecto BAM-EA de IGABOR en la empresa de Mercedes-Benz en Alemania. Es por eso está como Teams, básicamente. Bueno, pues doy paso a Silvia Crespo, que nos va a hablar un poco de todas sus experiencias como ingeniera. Buen día. Bueno, yo hace casi 20 años ya que entré por primera vez en esta escuela, cursé los estudios de ingeniería industrial y estudié la intensificación de mecánica de construcción. Acabé la carrera en 2011, plena crisis del ladrillo, así que de mecánica de construcción no he visto nada, nunca. Porque no era la mejor especialidad, digamos, para la educa en la que estábamos. Estuve unos meses buscando trabajo, eran unos años complicados, no era fácil encontrar trabajo. Y salí, acabé en febrero, pues en junio, entré en una beca en Winter Technic, que es un centro de mantenimiento aquí en Las Palmas, basado en el aeropuerto, que hace el mantenimiento de la flota de lintero. Ahí estuve 10 meses, mis funciones principalmente, como lo que hacía el Departamento de Ingeniería, gestión de la navegabilidad, que no voy a entrar en lo que es, la gestión de la flota de motores de Winter, de todos los aviones, y la parte de soporte técnico a la producción, es decir, a los mecánicos de mantenimiento, en lo que son daños estructurales en el avión, en el fuselaje. Yo, sobre todo, estuve más metida en ese área. Fueron meses en los que tuve la oportunidad de conocer un sector que no había visto nunca y que me enganchó, básicamente, y que desde entonces me ha fascinado y he seguido metida en este sector. Sacaba mi periodo de beca de 10 meses y no tenía seguridad en que si podía continuar o no dentro de la empresa, por lo que comentaba, eran años de inestabilidad. Entonces, bueno, empecé a hacer entrevistas, de hecho, me llegué a Alemania para hacer una entrevista, pero finalmente surgió la oportunidad y pude quedarme. Desde 2011 hasta 2014 estuve en este departamento, en Ingeniería, que pude también compaginar con funciones de auditora a un centro de formación que tenemos para el técnico de mantenimiento aeronáutico y para una oficina de diseño que tenemos. Esto me dio la oportunidad también de conocer el mundo de la calidad y un mundo que hasta ahora no he vuelto a colaborar o a hacer porque vi que no me gustaba y no era lo mío. Entonces, en estas cosas también vienen bien el probar para saber qué es lo que te gusta y lo que no es. En 2014 empezamos también a hacer mantenimiento no solo a la flota de aviones de Vinter, sino también hacíamos mantenimiento a otras compañías aéreas, sobre todo de África y Europa en aquella época. Necesitaba en el departamento comercial un perfil más técnico porque al final el servicio que estás vendiendo o lo que estás gestionando es algo muy técnico y tienes que ser capaz de hablarlo con tu cliente. Entonces me dieron la oportunidad, estuve unos meses entre ambos departamentos hasta que finalmente me cambié al departamento comercial. Allí descubrí el mundo a través del trabajo porque tuve la oportunidad de viajar a muchos países. Estuve en Guinea Ecuatorial, donde estuve destacada además tres meses trabajando allí como una compañía. Estuve en Etiopía, en Sudáfrica, en Marruecos, en Botsuana, en México, en Cuba, aparte de en países de Europa. Entonces, bueno, te da una visión del mundo y sobre todo conocer el sector que te va dando cuenta de que aunque el mundo es muy grande, nosotros que trabajamos con el modelo ATR, el Turbo Hélice, pues que al final es muy pequeño porque te empiezas a dar cuenta que el que está hoy en una compañía, mañana está en otra. Pues esto fue una experiencia súper enriquecedora para mí, tanto a nivel personal como profesional, y que también que disfrute mucho esa época. Hubo momentos no tan buenos, hubo momentos de tensión, yo en aquella época tenía 26 años, era bastante joven, estaba en un sector que es mayoritariamente masculino, un sector además donde, además de ser masculino, hablamos de hombres de mediana edad, iba a países donde la mujer no ocupa cargos de responsabilidad, te ves a veces sentada en una mesa rodeada de hombres y discutiendo, porque como decía antes, no todo bonito, pero bueno, siempre tuve el apoyo de la empresa, o sea, de la compañía, de mi responsable y de mis compañeros, y la verdad que con el esfuerzo personal también, pues ya las cosas van saliendo y yo creo que te curtes y aprendes mucho, más a esa edad. En 2016 pasé a ser la responsable de ese departamento, donde también, además de las tareas que ya venía haciendo, pues pasé a gestionar personas, y ahí descubres que no es una tarea fácil la de tener un equipo a tu cargo, pero cada perfil es distinto, con sus necesidades, con sus diferencias, y como digo yo siempre, pues hay gente que tú le puedes mandar cinco cosas a la vez y se organizan y no hay problema, y a otra le manda cinco cosas a la vez y se puede agobiar y no hace ninguna porque no sabe priorizar. Entonces, ya como consejo para la vida, cuando les toque, es importante conocer al equipo, conocer los perfiles, adaptarse a la hora de gestionarlos, y pues hacer hincapié en sus virtudes e intentar apoyarlos en sus carencias. En 2018 hice un parón en mi carrera profesional porque me quedé embarazada, fue un embarazo de riesgo porque era de mellizos, entonces pues tuve que dejar el trabajo muy muy temprano, al final tuve casi un año fuera, y cuando me incorpore, pues al par de meses, pues fue el COVID. Como todos sabrán, pues no fueron tiempos fáciles, en una aerolínea pues había mucha incertidumbre en el sector, la suerte que tuvimos en Pinter, por llamarlo suerte, es que había vuelos que había que seguir haciendo sí o sí, entonces la compañía no paró del todo, pero sí tuve que poner a todo mi equipo en este, no fue nada fácil, porque también tienes que intentar transmitir tranquilidad, en una situación en la que nadie sabe lo que va a pasar, pero bueno, se cambió el temporal, yo tuve que encargarme de funciones del día a día que no hacía y no sabía, pero tampoco le quieres preguntar a tu equipo que lo tienes en casa, entonces pues bueno, no fue fácil, pero salimos adelante, la compañía la verdad que ahí a los empleados nos apoyó mucho, nos transmitió mucha tranquilidad y nos dio facilidades. Llegó marzo de 2021, porque bueno, cuando ya empezamos a estabilizarnos, digamos, yo seguía en el departamento comercial, pero cuando me había quedado para salir, había hablado con la empresa, de oye, yo no puedo seguir este ritmo de vida, de viaje, de estar fuera casi dos semanas al mes, entonces hasta enero de 2021, que no se había reactivado, digamos, la vida normal de viajes, etc., pues yo había montado un comercial, pero ya en marzo cambié de departamento, me dieron la oportunidad de rediseñar aquellos departamentos que dan el soporte a la producción, digamos, o sea, la producción entendida como los técnicos de mantenimiento, o sea, cuando entra un avión de mantenimiento y todo el trabajo que hay que hacerle, pues hay departamentos que trabajan en paralelo, como son planificación de trabajo, la ingeniería, etc. Entonces ahí lo que hice es rediseñarlo y crear tres equipos de trabajo, cada uno con sus responsables, uno era el departamento de ingeniería, aquel en el que yo había entrado en 2011, otro era la oficina de mantenimiento base, mantenimiento base es cuando un avión entra en mantenimiento por una larga temporada, y la preparación de trabajos previos a este mantenimiento que lo hace otro equipo distinto. En total, en esa época estaba gestionando un equipo de 16 personas, de la que me llevo la buena cohesión del equipo que hubo, que al final lo que yo buscaba principalmente eran no solo perfiles técnicos que sirvieran, pero que también con sus actitudes y sus capacidades hubiera una buena cohesión, porque al final es un trabajo en ciertos momentos que es muy interesante, en el que tienes la presión de que un avión tiene que salir a volar, que lo tienes que tener listo, y entonces eso también hay que saber gestionarlo. Hace un par de meses, en noviembre, cambié de empresa dentro del sistema Vinter, Vinter se compone por 17 empresas en total, y me cambié a una de ellas, hasta entonces había estado siempre, había desarrollado mi carrera en Vintertecni. Cambié a ISA, Insular de Servicios Aerotécnicos, donde me han dado una nueva oportunidad de crear un departamento totalmente nuevo dentro de la compañía, con unas funciones totalmente nuevas, que el nombre del área en sí es Organización de la Producción, que se divide en dos áreas principales. Una es la gestión técnica de la compra y venta de aeronaves, que entran en la compañía, es decir, pues ya sea aeronaves compradas, alquiladas, y la parte de, pues si vendemos aeronaves porque entran nuevas, nos quitamos la pieza, y la devolución cuando se está finalizando algún alquiler. Y, por otro lado, gestión de flota, que al final es, en muy resumidas cuentas, asegurar que haya aviones, aeronaves, para cumplir con la demanda comercial. Y en eso se resume, pues, a medio o largo plazo, toda la gestión que hay que hacer, de anticiparse y decir, pues, en cierto momento, por aumento de la demanda, hay necesidad de comprar o alquilar aviones, y de gestión, junto con la planificación del mantenimiento, asegurar que esos aviones estén operativos y disponibles. Ahora mismo es un reto, porque parto sin un equipo, de cero, y a montar algo que no existía en la compañía como tal, sí existía en el corto plazo, pero no en el medio y en el largo. Y, bueno, ya saben que Vinter, últimamente, tiene una trayectoria de crecimiento bastante grande. Nos estamos montando en una flota muy importante, con dos tipos, dos modelos de avión. Entonces, esta figura, empezaba a ser ya una necesidad dentro de la compañía. Bueno, yo con esto acabo así brevemente mi trayectoria profesional, pero antes de acabar, me gustaría, pues, igual que yo en su día, no desconocía la oportunidad que había en una compañía como Vinter, o sea, no era consciente de que hubiese tanto ingeniero trabajando allí, además tan diverso, ni sabía las capacidades que tenía una empresa como Vinter Technic, ni todo lo que desarrollaba, pues, bueno, también decirles que compañeras que estudiaran conmigo y amigas a día de hoy, pues, todas hemos acabado en sitios distintos, por ejemplo, tengo una que ha montado una empresa de constructoría directamente, tengo otra amiga que trabaja en el sector de la energía, de la energía alternativa, otra trabaja conmigo en Vinter, pero en otra área completamente distinta, ya trabaja en la parte de seguridad aérea del operador, de la aerolínea, otra es responsable de compras en una distribuidora alimentaria, otra trabaja en una constructora, y alguna, pues, ha decidido hacer el máster del profesorado y ahora es docente. Entonces, bueno, pues, eso es que sepan que hay muchas salidas profesionales que a veces uno lo desconoce cuando está estudiando, y creo que es importante, pues, unas charlas como estas para un poco abrir los ojos al mundo laboral. A continuación, le doy paso a María José Marichard Villalos. Buenos días. Como ya han dicho, mi nombre es María José. Yo la verdad que en cuanto a mi trayectoria profesional, ahora en abril hace un año que estoy trabajando, y en marzo del año pasado terminé el doble grado de ingeniería y ADE, y la verdad que cuando lo terminé, pues, me enfrentaba a una incertidumbre de qué hago con mi vida, porque yo quería seguir formándome, pero es verdad que al acabar en marzo, pues, no tenía la posibilidad de empezar el máster de industrial, que era lo que quería hacer. Entonces, se me presentó la oportunidad de empezar una beca en red eléctrica, y la verdad que no me lo pensé ni un momento, porque encima es un proyecto bastante importante. Entonces, dije, pues, esta es la oportunidad y de seguir formándome y así coger experiencia y aprender. Entonces, nada, yo estoy en red eléctrica de España, que no sé si tiene muy clara qué se dedica, pero básicamente es una empresa que opera y gestiona la red de transporte de energía en nuestro país, es decir, que es la encargada de garantizar el transporte de la energía que se produce en las centrales de producción para que las distribuidoras puedan garantizar ese suministro a todos los consumidores. Yo, dentro de Red Eléctrica, estoy en el departamento de Red de Infraestructuras en Canarias y, como dije, pues, estoy con el proyecto de Chirasoria, que básicamente este proyecto explicado así muy brevemente consiste en una instalación de almacenamiento de energía que lo que se pretende es mejorar el suministro, o sea, la garantía del suministro, la seguridad del sistema e integrar las energías renovables en la isla de Gran Canaria. Este proyecto consiste en aprovechar las dos presas existentes en la isla, la de Chira y la de Soria, para crear un salto de agua que produzca electricidad a través de una central hidroeléctrica. Entonces, cuando haya un exceso de energía renovable se va a aprovechar para impulsar el agua desde la presa inferior hasta la superior almacenando este excedente de energía en forma de agua que posteriormente cuando se necesite se generará electricidad. Y, nada, la verdad que en mi equipo somos muy pocas chicas pero es verdad que contándome a mí somos cuatro pero todas ellas ocupan un cargo importante. Es verdad que son un ejemplo y un referente para mí porque es verdad que ellas han estado en otros proyectos en Europa e incluso en el mundo que sí que me han contado y se han visto pues con problemas por ser mujer y es verdad que yo a día de hoy no me he enfrentado a ningún problema por ser mujer pero sí que he notado ese cambio y que a pesar de ser muy pocas chicas dentro del proyecto pues yo siempre me he notado integrada por mis compañeros siempre un apoyo y a pesar de ser la nueva en plan de ser la joven que también es como qué miedo yo aquí yo acabo de salir de estudiar no sé a qué me voy a enfrentar si lo voy a hacer bien siempre me he encontrado con un apoyo brutal y es verdad que también me impresiona ver que cada vez hay más mujeres en este sector porque es verdad que cuando bajamos a la obra al sur es verdad que me impresiona ver la cantidad de mujeres que hay y que son que ocupan altos cargos que son responsables que están allí y que no se nota esa diferencia de que porque bajemos a la obra pues hayan más hombres que mujeres entonces la verdad que son un ejemplo para mí y que me animan a cada día pues seguir esforzándome incluso plantearme pues llegar a ser incluso directora de algún proyecto en algún día y la verdad que estoy muy agradecida entonces también las quiero animar a todas ustedes y a todos ustedes también que no por acabar la carrera y ser joven tengan el miedo de voy a empezar en algo me va a gustar voy a saber hacerlo yo obviamente llegué y no sabía hacer en plan las cosas que me decían me han tenido que formar es verdad que yo he puesto un montón de mi parte y he encontrado un sitio que de verdad me gusta porque creo que en este proyecto puedo o sea estoy usando lo que he aprendido en las dos carreras tanto la parte de ADE como la de ingeniería pues yo me encargo por una parte de la revisión de ingeniería ya sea de documentos de planos de cálculos también estoy con la gestión de los riesgos del proyecto que es algo muy importante porque tiene muchos riesgos y por último también estoy con la parte de análisis de costes o sea que he podido combinar las dos carreras y he tenido mucha suerte entonces yo también quiero dar gracias a la universidad por esta oportunidad de contar la experiencia y aunque la mía ha sido muy breve yo las animo a todas y a todos porque de verdad que cuando salen no tengan ese miedo de soy joven o soy mujer no voy a encontrar nada porque hay un montón de campos como comentaba mi compañera Silvia y hay un montón de oportunidades que ni yo misma sabía que iba a poder tener entonces las animo a todas a seguir y a buscar que van a encontrar algo y van a tener suerte porque los tiempos están cambiando y se está viendo como la mujer cada vez tiene una mayor importancia en este mundo la invitación nos va a contar su experiencia Estefanía Rodríguez Navarro muy buenos días a todos y todas es un honor es posible poner la presentación que traigo es un honor estar aquí hoy por el día de la mujer para compartir un poco sobre mi vida y mi carrera como mujer en este mundo quiero agradecerles por esta oportunidad para poder inspirar a otras personas pero sobre todo a mujeres y niñas a perseguir sus sueños sin importar los desafíos que se presentan en el camino permítanme comenzar presentándome para la redundancia mi nombre es Estefanía Rodríguez y soy ingeniera civil y llevo 15 años trabajando en el sector profesional me he especializado en servicios de explotación y conservación de carreteras de los cuales 11 años han sido trabajando para el cabildo de Gran Canaria en el sur de las carreteras de la isla y los últimos cuatro años tengo el privilegio de desempeñar el rol de delegada de Canarias en Matinsa mi trayectoria profesional ha comenzado pues con esta aventura educativa en el cual me he formado totalmente aquí en la Universidad de Las Palmas comencé este viaje con la carrera de Obras Públicas especializándome en construcciones civiles desde el principio la obra civil en todas sus vertientes me han apasionado continuamos formación con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales consciente de la importancia de la seguridad de nuestro campo decidí continuar mi formación con el curso de adaptación de grado en Ingeniería Civil y a lo largo de mi carrera profesional he participado en numerosos cursos especializados que han enriquecido mi profesionalidad en el sector de carreteras cursos FECOE cursos especialistas en túneles y viaductos etc. en este compromiso con la mejora continua me llevó a seguir ampliando mis conocimientos combinando recientemente el Máster Profesorado ¿qué es la conservación de carreteras? pues los servicios de conservación de carreteras son como el mantenimiento regular que hacemos en nuestras casas para asegurar que todo funcione correctamente y esté en condiciones de seguridad piensen en ello como arreglar las grietas en el pavimento reemplazar señales de tráfico que estén decaptadas o parchear baches para que no se hagan daño al conducir cuando hay problemas graves como inundaciones o deslizamientos de tierra son los equipos de conservación quienes también intervienen para solucionarlos rápidamente y mantener la carretera segura y transitable además estos equipos tienen la obligación de cuidar el tráfico mientras hacen su trabajo colocando señales y desviaciones para que puedan seguir su camino de manera segura y por supuesto respetando al medio ambiente con el compromiso del trámite correcto de los residuos en resumen los servicios de conservación de carreteras son como el mantenimiento de rutina y reparaciones que se necesitan para mantener nuestras carreteras en buen estado y seguras para todos los conductores la conservación de carreteras de la zona sur que es la que tenemos es el quesito de la parte sur de la isla de Gran Canaria son todas las carreteras secundarias no municipalizadas que van desde el municipio de Agüina hasta Mogán es decir mis competencias abarcaban desde las carreteras como la famosa carretera de los cuchillos que va a Santa Lucía o la de Fataga la que lleva la presa de Soria Chira y hasta el pueblito de Mogán o la famosa pista vieja que llamaban antes que la Gran Canaria 500 durante mis 11 años en la conservación de carreteras de la zona sur de Gran Canaria realicé numerosas labores técnicas que me ayudaron a conocer de primera mano el sector de explotación y conservación de carreteras fui responsable de realizar inspecciones regulares en las carreteras ayudaba en la planificación y programación de actividades de mantenimiento y reparación de las mismas prestaba una estrecha colaboración con los equipos de trabajo y además mantenía una comunicación directa y coordinada entre todos los equipos equipo técnico equipo humano equipo de trabajo incluso los equipos de emergencia que son los primeros a los que asistimos desde el inicio de mi carrera soy una apasionada por la ingeniería civil y la construcción de infraestructuras que mejoran la vida de las personas en mi vida profesional me he enfrentado a numerosos desafíos como mujer en un campo dominado por hombres pero nunca me ha supuesto un impedimento ya que mi función ha sido un papel crucial en el mantenimiento de gestión de tráfico los obstáculos siempre han sido nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional actualmente estoy en Matinza ¿quién es Matinza? pues Matinza es una empresa del grupo de FCC Fomento Contratos y Construcciones es una empresa líder en el mercado español en la conservación de infraestructuras con más de 30 años de experiencia actualmente contamos con más de 1.100 profesionales con servicios técnicos que dan apoyo a las obras que tenemos alrededor de toda Europa con sistemas de buenas prácticas ambientales implementadas en todas las obras de sistemas de gestión de medioambientales certificados apoyo al desarrollo de las comunidades donde se opera y donde las personas son la prioridad con sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales certificados garantizando la seguridad y salud de las mismas ¿cuáles son las actividades de Matinza? pues abarcan todos los ámbitos de conservación de grandes infraestructuras túneles puentes carreteras obras marítimas obras hidráulicas así como el mantenimiento de obras forestales conservación de costas restauración de cauce creación de parques y jardines por último destacar que en Matinza realizamos actualmente proyectos de investigación desarrollo e innovación comprometidos con diferentes organismos públicos tales como sistemas inteligentes para túneles sistemas de mejora hidrológica o incluso para la evolución del estado de diferentes infraestructuras como delegada en Canarias de Matinza tengo la responsabilidad de liderar equipos tomar decisiones estratégicas y garantizar la calidad en todos nuestros proyectos es un desafío que abrazo con entusiasmo cada día actualmente llevamos uno de los contratos más importantes de la isla de Gran Canaria el contrato de carretera de la conservación de alta capacidad que es la columna vertebral de Gran Canaria es la Gran Canaria 1 la carretera que va desde Tejinaba hasta Mogán con sus respectivos túneles enlaces y todo lo que sus servicios cumplidos a continuación os muestro un vídeo de Matinza porque recientemente Matinza ha firmado el segundo plan de igualdad donde se persigue y se consigue con éxito resaltar la importante labor de todo el desarrollo humano pero sobre todo el valor adherido a esas mujeres empoderadas que luchan por destacar aquí les muestro con la actividad con la actividad que la actividad con la actividad con la actividad con la actividad la victoria y se hará la victoria de la actividad Me gustaría repetir a todas las mujeres que esto es un trabajo normal y bonita y allí se puede trabajar con toda la normalidad, con cualquier otro trabajo. Con este tipo de planas de igualdad no recopriré esa mejor, entonces el futuro seguro que será más fácil que el pasado. Habrá más mujeres en puestos de dirección, incluso con el avance de la tecnología seguro que veremos a más mujeres con robots de ciega, con barredoras conduciendo una maquinaria. Lo mejor está por llegar yo creo. ¡Gracias por ver el video! Abriendo camino, sin duda me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo. Fuera de mi carrera profesional, pues soy madre de dos niñas maravillosas de 2 y 5 años. El equilibrio entre mi vida profesional y mi vida personal ha sido una tarea muy desafiante pero muy muy gratificante. Mi familia, mi pareja y una red de apoyo sólida han sido fundamentales en este proceso. A través de la organización, una comunicación efectiva y la priorización, he logrado encontrar el equilibrio que permite ser una madre presente y una profesional exitosa. Espero poder llegar a inspirar a futuras generaciones, especialmente a las niñas. Explorar intereses en STEM creo firmemente en la importancia de la educación y la exposición temprana a disciplinas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Como lidero en STEM y como madre, estoy comprometida a ser un modelo a seguir y ofrecer mentoría y apoyo a jóvenes mujeres interesadas en seguir carreras en este campo. Quiero que todas las niñas sepan que no hay límites para lo que pueden lograr si siguen sus pasiones y trabajan duro. En resumen, mi viaje es un testimonio de que las mujeres podemos sobresalir en STEM y que además podemos equilibrar una carrera exitosa con la maternidad. Espero que mi historia motiva a las mujeres a perseguir sus sueños sin límites. Sigamos trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo y equitativo para todas las mujeres. Nuevamente, gracias por esta oportunidad. Gracias. A continuación, un respaldo a Sara Nuez Ortega. Buenos días a todos. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. A la igual que, María, no sé, yo salí desde muy poco de la universidad, no sé cómo mi trayectoria no es tan impresionante como las mismas compañeras, pero es verdad que he ido tocando varias empresas en estos años. Hola. 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 Vení The Sp Lateral. Hola. Hola. Vengo a dar a di 소리a actualmente, que es la Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica en Inversores Ángel. Es para variar porque el nombre de eso es para hablar. Y entonces allí soy técnico de proyecto y me encargo principalmente de un proyecto que se llama Innovate Canarias Que lo que pretende es todas las empresas canarias que tengan retos, pues buscar sus soluciones en el mercado canario O si no hay, pues traerlo de fuera y que ese talento pues venga para acá y nos ayude a nosotros El principio principal de Merge es crear empresas de base tecnológica, crear empleo de calidad Y sobre todo retener al talento canario que hoy en día se está yendo porque aquí no hay suficiente masa crítica Para que ustedes el día de mañana puedan quedarse aquí y tener o desarrollar su carrera profesional con condiciones de calidad Honestamente somos una asociación súper pequeñita, hacemos de todo, no solo soy técnico de proyecto Hago recursos humanos, si hay que montar muebles, monta, si tienes que ir a un evento pues baja el evento Pero todos los días es una locura y honestamente creo que es el trabajo en el que estoy más cómoda Primero, porque no existe una rutina, tú nunca sabes que te va a pasar ese día Tu jefe te llama y te dice, Sara, coge el bolso y te va, y tú te vas, realmente Yo aún no he viajado pero mis compañeras ya han estado en Marruecos, han estado en Estados Unidos Tenemos muchos programas de colaboración que esperamos que sigan así en el futuro Y sobre todo lo que me gustaría transmitirles hoy a ustedes es que creo que es una cosa que va a hacer falta en la universidad Y es que si tienen una idea, si quieren emprender, es una opción, está ahí Hay muchos medios, sé que a veces no da miedo cuando vamos a emprender usar nuestros recursos Siempre pensamos qué pasa si nos arruinamos, qué pasa si sale mal Bueno, hay opciones para que ni siquiera tú te veas afectado Puedas emprender con ayudas públicas o que puedas tener un equipo Entonces les animo mucho, sobre todo, a participar en cualquier otra actividad que propone la universidad O programas de colaboración Yo sé que es muy difícil cuando estás estudiando una ingeniería Porque ya el tiempo no lo tapará más Pero de verdad que son las experiencias que después te ayudan a definir a ti por dónde quieres ir en el futuro Y sobre todo les animo que si un día tienen una idea, no la guarden en el cajón Sino que apuesten por ella e intenten emprender, intenten crear una empresa Y que sepan que hay asociaciones como la mía o como otras empresas, que es mejor de publicidad Que les van a ayudar y les podemos indicar por dónde ir Y para que ustedes creen la empresa del futuro que mañana acoja a otros estudiantes de Transpanamá Bueno, eso es todo y muchísimas gracias por escucharme Y ahora la invitación, vamos a dar paso a María del Pino Pérez Barrero Hola, buenos días Yo les agradezco el que me hayan invitado Como verán, soy la mayor del grupo Ya llevo más de 30 años de experiencia Estudié también en la Universidad de Las Palmas Pero en la antigua, lo que es ahora, magisteria Y hay una diferencia muy importante de mi época con respecto a hoy Y al final todo pasa porque nosotras queramos hacerlo y luchemos por lo que queremos Yo parto de... o les quería compartir esta parte un poquito personal Somos cuatro hermanos, tres decidimos estudiar Ingeniería Dos varones y en mi caso yo Y mi padre a mí me dijo Y no prefería magisterio Entonces, parto de una época donde ya de partida en tu núcleo familiar Era decir, uy, una niña va a estudiar una carrera de un ámbito más niño Como al final era mi decisión, seguí adelante Y el balance después de 30 años es... Estoy llena He cumplido... Mi desarrollo profesional me ha llenado Y al final solo depende de lo que yo decidía Es decir, lo que yo quería apostar en cada momento Nosotros elegimos una carrera técnica Que sabemos de todo y no somos especialistas en nada Con lo cual nos hace versátiles para abordar el campo laboral ¿Por qué lo digo? Yo empecé trabajando, haciendo proyectos Es decir, el ejercicio libre de la profesión Pasé a trabajar en Ameboa, que era una empresa de telefonía Eso me llegó a trabajar en Argentina en una empresa de telefonía De ahí pasé y formé parte o pude formar parte De lo que aquí se llamó el Consorcio Insular de Aprovechamiento de Agua Depurada Y a partir de ahí mi carrera fue desencadenando Fue caminando hasta que entré en el Consejo Insular de Agua desde su inicio Con lo cual llevo más de 20... Bueno, lo que lleva al Consejo en servicio ¿Eso qué significa? Que he podido crecer en todos los ámbitos Es decir, nuestro trabajo nos permite... Tengo conocimiento en baja tensión Prevención de riesgos laborales Temas de control y tratamiento de agua Energía geólica Recursos hídricos Poso Legislación Todo lo relacionado con las APQ de reactivos químicos Es decir, la posibilidad que tenemos los ingenieros técnicos Para abordar lo que el mercado está pidiendo Es infinito Y tanto a nosotras Dentro de esos campos que hay Nos permite elegir dónde sentirnos más cómodos Hay compañeras que se han terminado Quedando en temas de prevención de riesgos laborales Y hoy forman parte de los departamentos De sus respectivas empresas Hay compañeras que han terminado Siendo gerentes de empresas grandes en el sector del agua Tengo otras compañeras que están especializadas Dentro de ese campo se han ido especializando en la desalación Entonces, durante todos estos años La capacidad de información De conocimiento De relaciones Porque al final termina viajando Porque vas a ver la feria de Múlid De temas de depuración Termina yendo a los congresos De temas de tratamiento de agua Tratamiento de fango Es decir, la cantidad de posibilidades Que tenemos como técnicos Es la que nosotros queramos Y la que ofrece el mercado Entonces, al final Depende de cada uno de ustedes Y en el caso de las chicas Que ya la situación de verdad Que con respecto a mi época Ustedes lo han tenido No más fácil Pero sí Hay gente que abrió Camino Igual que me lo abrieron a mí Yo no fui de las primeras Antes que yo Había otras compañeras Que todavía lo tuvieron un poquito No difícil Pero sí Tuvieron que hacerse valer Y al final El hacerse valer Es con constancia Con conocimiento Con aportación Por parte de ustedes De elegir y decidir Que quieren aportar por eso Si ustedes tienen formación Y capacidad Y predisposición a trabajar No importa que se cierre Ahora mismo Nosotros tenemos trabajando Desde hace Más de 10 años Una jefa de planta O sea Se encarga Es la responsable Ahora mismo De gestionar El lote C Yo soy la directora Del contrato O sea El Consejo Insular de Aguas Tiene una parte Que es planificación En plan infraestructura Tiene otra parte De autorización Que son los vertidos Como el uso De los Recilos ¿Cómo se llama? O sea Las autorizaciones de pozos Las autorizaciones en cauce Y luego tiene un departamento De obra Que se encarga De tuberías De construcción De depuradoras Y está el departamento De distribución Que es distribución Y depuración Nosotros lo que hemos hecho Es Se hizo un convenio Con los ayuntamientos Y nosotros tenemos 27 depuradoras Entre propiedad propia Y de los ayuntamientos Que gestionamos ¿Vale? Y el agua depurada De esa depuradora Se distribuye Hay un grupo de compañeros Que gestiona todo eso Pero la depuración La gestionamos Nosotros Y somos Por ejemplo En este caso Nos repartimos Entre otro compañerío Y somos directores de contrato Que contratamos A empresas externas Que son las que están Al día a día En las explotaciones Y en este caso Hay una chica Al frente De cinco depuradoras Y equipo en veo Y ahora En la zona azul Se ha contratado Ahora mismo Una junto Que es un chico Y una chica Para jefa de planta ¿Por qué? Porque según su conocimiento Y su formación Se ha optado Que esos perfiles Son los adecuados Es decir Que el mercado Se sigue moviendo Y al final Depende de la formación De la capacidad Y de la predisposición De trabajar De cada uno Entonces Yo después de treinta años Pues lo que les dije antes Yo me siento realizada He podido combinar Porque no No he visto Es que no hay problema He podido combinar Mi vida privada Con mi vida laboral Y a fecha de hoy Es el balance Positivo Antes les comentaba Que ojalá pudiera ser Más cosas Porque La cantidad de información De posibilidades Que hay ahora En mi época No había internet No había ordenador No había móviles Es decir Todo eso Ha ido pasando A posteriori Y aún así Hoy en día Las posibilidades Que tenemos Oye En Australia Crearon unas rejas Para que Cuando había un alivio El debate Automáticamente Te salta en el móvil O en el ordenador El compañero Que estuvo revisando Que se enteró Y tú lo aplicas Sobre la marcha Antes eso Era imposible Entonces Tenemos tantos medios Y tantas posibilidades Que hacen que nuestro trabajo Encima sea Mucho más fácil Más enriquecedor Y que podamos apostar Entonces Yo desde aquí Lo que les digo es Son ustedes La valía Está en ustedes En creer primero En ustedes Que pueden Luego el mercado Va a ayudar Porque al final Necesitamos que sigan saliendo Y el apoyo O la red que está detrás Es que ya no hay diferencia Si las hay Son cosas puntuales Pero realmente Se va trabajando Se va funcionando Y lo que vale es Lo que ustedes hayan aportado Por ustedes La seguridad De lo que quieren hacer Y que sigan trabajando Es que no hay más Si ustedes tienen eso claro Las puertas están abiertas Ya les digo Nosotros hemos Incorporado Una chica Como jefa de planta Para eso Y se va a traer Una asistencia técnica Específica Para un tipo de planta Concreta Se les forme Y pueda seguir adelante Entonces Yo creo que Después de mi vivencia Yo les digo Ilusiónense Este es un trabajo Que tiene Cantidad De posibilidades Porque Sabemos de todo No somos especialistas En nada Por lo tanto Nuestro encaje En el mercado laboral Es infinito Tanto como ustedes Quieran apostar Por lo que les gusta O por lo que les motiva Y los animo A eso A no desmoralizarse A pensar que Y ojo Y aunque están los chicos aquí Esto es igual Todas valemos Es verdad Que por ser el día de la mujer Tenemos que decir Somos poquitas Que no se desmotiven Pero al final La valía La ponen ustedes Lo que ustedes quieran apostar Es lo que podrán conseguir Si ustedes esperan Que les llegue el trabajo A la casa Lamento mucho Decirles Que con lo mismo que estaban Se van a quedar Pero si apuestan Por formarse Y por luchar Y por apostar Ahora mismo Las posibilidades Y aquí yo creo Que son buenos ejemplos Son infinitos Y nada Muchas gracias Por estar aquí Bueno Vamos a darle la bienvenida A Selenia Espino Domínguez Que se ha incorporado Ahora A la charla Ella está en Alemania Ya te hemos presentado Selenia Y cuando Cuando tú quieras Pues Explicar un poco Tu experiencia Vale Perfecto Hola a todos Voy a compartir Mi pantalla Avísame Por favor Cuando vea La presentación Por ahí Ahora Vale Perfecto Bueno Pues Sí, saludos desde Alemania Una pena Una pena No poder estar ahí Con todos ustedes Pero por lo menos Desde las tecnologías Que tenemos a día de hoy Algo Algo Sí que Puedo estar presente Bueno La verdad Que con mucha ilusión Y sobre todo El poder Hoy Darles alguna idea Es inspiración De lo que es posible hacer Como No solo como mujer Pero también como ingeniera En el mundo de hoy Laboral que tenemos Un poco sobre mi trayectoria Yo comencé a estudiar Ingeniería Química En 2003 En septiembre En la Universidad de las Palmas De Gran Canaria La verdad Que es un poco de casualidad El último día Que podíamos cambiar El orden De la carrera Que queríamos estudiar Lo cambié Y puse Ingeniería Química A lo primero Y la verdad Que fue una decisión Para mí De las mejores Que he tomado A lo largo De mi trayectoria Y siempre me ha gustado Conocer sitios nuevos Vivir nuevas aventuras Y por eso Me decidí a hacer Un Erasmus Y me gustó tanto Que hice tres semestres En total Un año y medio Y no lo típico De un año Y eso me dio Muchas fuerzas Contactos Aprendí también A entendizarme A vivir sola Y bueno Con el proyecto Final de carrera Pues se dio La oportunidad A través de esos contactos Y de tener una Editora Ahí en la universidad Que también hablaba alemán Pues hacer Una colaboración Entre la Universidad De Las Palmas Y la LFA De África Con eso Tuve mi titulación Y un poco Bueno Pues ahora ¿Qué hago? Que es un poco Creo que Una de las preguntas Que siempre nos hacemos Durante los estudios Y en Alemania Es un tipo Hacer un trabajo A media jornada Y tuve la oportunidad De empezar En el mundo laboral En el Instituto Hanhoffa Que se trata Sobre todo De hacer investigaciones Y esa era De tecnología Láser Un tema Completamente Distinto a la química Pero bueno Aprender a trabajar Y ganar experiencia Y con eso Pues obtuve La oportunidad En 2011 De empezar En Mercedes Benz Ya sigo aquí Ya son casi 13 años Que llevo en la compañía Y lo bueno Que tiene Mercedes Benz Que es una compañía Muy grande Que ofrece muchas posibilidades Tenemos plantas En muchas partes Del mundo Pero al mismo tiempo También Pues el crecer Personal Profesionalmente Y de esos Casi 13 años Que llevo Pues la mayoría Los he pasado En calidad Y para no ser Defensa El tema De la calidad Pues es lo más importante Que tenemos Entonces empecé Un poco En un tema De procesos Y materiales Todo lo que es Láseramiento De las piezas Que componen El vehículo Ya luego Hice un proyecto En Stuttgart De cooperación Con la prensa Nissan Eso me llevó Pues a trabajar Mucho Con el mundo Japonés Pero también La fábrica Que tienen En España Y esa combinación De Alemania Japón España De ahí Se dio la posibilidad De hacer un desparteado En Estados Unidos Me fui allí Tres años Con la planta Que tenemos En Cardenal Sur Y ahí Pasé la producción Para ver un poco También Otro mundo Y no siempre Estar en el mismo Foco de calidad Y en 2022 Pues me volví a Stuttgart Y aquí empecé Lo que llamamos El proyecto BNA O sea EA Electric Architecture Que quiere decir Que ahora Siempre Al ir hacia el futuro Más de todo El tema Del coche eléctrico Pues ahí Ver cómo podemos Tanto En ese aspecto Del coche eléctrico Con la calidad De Mercedes Y mi puesto Actual Desde el año pasado Pues obtuve La promoción De gerente Y lo que Hacemos en este equipo O sea Mi equipo Se trata De relacionamiento De la calidad Desde que hay un concepto Realmente Desde el primer concepto Del diseño Hasta la liberación De este vehículo Hacia el cliente Estamos hablando De un proceso De tres a cuatro años El equipo Está repartido En tres sitios diferentes Y vamos a producir Este vehículo A nivel mundial Lo importante De mi rol De todo lo que Lleva a una preparación Los estudios Te preparan Para entender Muchos temas De la ingeniería De todo lo que son Las partes básicas Pero también Te preparan un poco Para ver Hacia qué lado Quieres ir Por qué rango Quieres filar Quieres ir más Hacia la química Quieres ir más Hacia otras áreas Que existen Y en mi caso Pues bueno Realmente A lo que hago A lo que hago No tiene que ver Mucho con la química Pero lo bueno Es que Sigo haciendo Mucho foco En los temas De calidad En temas Del proceso Y con eso Pues puedes siempre Aportar Toda la Tu parte Y tu punto De partida Que llevas Por otro lado También Para mí El tema del Erasmus Ha sido un tema Principal A lo largo De mi carrera Como ingeniera Me abrió Muchas puertas Y eso es también A lo que Digo El estar A día de hoy En Alemania Y asumía 14 años Aquí Y poder Haber obtenido Esta posibilidad De trabajar En una empresa Como la que estoy Por otro lado Les le trae Un par de fotos Un poco también Para De estos 13 años Un par de mensajes Que les quiero dar El mundo De la ingeniería Como base Y es lo que vemos A la izquierda Es un mundo Dominado por hombres La mujer Pues bueno Tenemos que buscar Nuestro hueco Tenemos que buscar Nuestra Nuestra posición Y Y ser seguras De todo lo que sabemos Y de todo lo que hemos aprendido Que es que tiene El mismo valor Que lo que David De lo que ha aprendido Y lo que sabe un hombre Esa es la primera posición Pero por otro lado No se trata De una competición Si se trata De compañerismo Y elevarnos unos a los otros Eso es algo Que yo En esta empresa Da igual Si he estado En Estados Unidos He trabajado Aquí en Alemania He ido A plazas que tenemos En España Siempre he obtenido Ese apoyo Y siempre he podido Conseguir mi posición Mi rol Siempre creyendo En mi misma Y defendiendo Lo que creía Que era Lo correcto ¿Vale? Y es una base Súper importante Por otro lado También tenemos Que hacer el cambio Tenemos que traer Ese cambio Con nosotras Por eso he puesto Esta foto Aquí en el medio De realmente No siempre Mirar hacia atrás Sino mirar hacia el futuro Traer nuevas ideas Ver cómo podemos Cambiar el ambiente Que existe Dar la oportunidad A otras compañeras Y ver Cómo en este mundo De la ingeniería Podemos encontrar Nuestro rol Y apoyarnos Unas a las otras Y eso es lo que vemos Un poco a la derecha Que sí Que a veces Que podemos estar solas Y será la situación ¿No? De decir Que de repente Tienes un tema Y te ves ahí sola Y ves cómo Lo puedes defender Pero por otro lado Esa red de apoyo De buscar esos apoyos De los unas a las otras En este mundo En el que es A veces difícil Y es un camino Que evidentemente Pues tiene sus Sus más y sus menos Por decirlo De alguna manera Y por eso Como con inspiración Quería decirles Que sueñen Que crean En esos sueños Que no dejen De hacer cosas Porque piensen Que no pueden salir Que no pueden funcionar Yo, bueno Soy de Pera del Hombre Un pueblito muy pequeño De la isla Y siempre se puede Conseguir Con esfuerzo Con trabajo Pero también Creyendo en uno mismo Entendiendo un entorno Que apoya Conseguir lo que uno Se propone Y eso es uno De los mensajes Que quería darles Que sé que a veces El mundo laboral No es fácil Y las oportunidades No siempre están ahí Pero que sí Que es posible Y que se pueda Y que siempre Con constancia Y con trabajo Se pueden alcanzar Muchísimas cosas Por eso No dejen de soñar Y de creer En que todo es posible Aplausos